El intendente municipal Luis It recordó que presentó a través de croquis referenciales 10 opciones de lugares que pueden ser utilizados para realizar el test de diagnóstico del COVID-19 en la ciudad de Encarnación. Le hemos manifestado una vez más que esperamos que las autoridades de la séptima región realmente puedan tener un trabajo coordinado con el gobierno municipal y también aprovechamos en esta ocasión para reiterar el ofrecimiento que hizo la municipalidad de continuar con el autotest. El autotest COVID fue una propuesta que se inició aquí en esta municipalidad que le hemos hecho saber al ministro de salud, a las autoridades de la séptima en julio del año 2020. Vimos una oportunidad de poder brindar un servicio desde el auto. Pasaron meses en el 2020. No tuvimos respuesta de la séptima región ni del ministerio hasta que fines del año 2020 sí hemos recibido la aceptación del centro cívico para el autotest hasta que tuvimos que requerir ese espacio nuevamente por un tiempo determinado para el autopago de los contribuyentes de la municipalidad de Encarnación. Hasta marzo estaremos ocupando, hasta marzo hay vencimiento y en contrapartida hemos ofrecido a mediados de enero, cuando solicitamos ese espacio, ofrecimos otro espacio que es el estacionamiento de la réplica de la estación de ferrocarril. Le dijimos al ministro, está disponible. El ministro nos respondió de que ya no hacía falta, que ya habían resuelto con la gobernación de Itapúa, que las autoridades de la séptima región ya tenían otro lugar. Y bueno, nos sorprendió llamativamente encontrar a ciudadanos que nuevamente recurrían al hospital regional en condiciones incómodas, con muchos trastornos para encontrar estacionamiento. Nos llamó poderosamente la atención que las autoridades de la séptima, primero, no hayan aceptado el ofrecimiento del estacionamiento de la réplica de la estación, y segundo, que no hayan concretado tampoco lo que el ministro recibió como información, que ya tenían otro lugar en la gobernación de Itapúa. Por esa razón, hemos preparado otras 10 opciones, 10 opciones más para hacer el autotest COVID, y hemos ofrecido, entregado personalmente a quienes vinieron en representación del ministro de Salud. El propio ministro de Salud hizo saber al Ejecutivo Municipal que los funcionarios de la séptima región sanitaria ya encontraron un espacio para dicho fin.